Entrevistó a Miguel Mejía el día de ayer y esto fue lo que Miguel Mejía dijo. Veamos. Roberto Cavada está. Se está viendo mejor la... ¿Qué es lo que le hicieron? Esa imagen de la televisión de uno se ve mejor. ¿Qué le hicieron? Ese que hubo un irrespeto al pueblo dominicano. No del presidente, sino del funcionario que el presidente le delegó la palabra porque es la persona que maneja ese ámbito del problema del combustible en su condición de presidente de la refinería dominicana de petróleo que es Leonardo Aguilera. Le mintió al país delante del presidente. Y minutos después, Juan Ariel Jiménez publica en sus redes que ciertamente se le debe a Venezuela. Juan Ariel Jiménez que le tocó manejar esto en su condición de ministro de economía, planificación y desarrollo tiene elementos para eso y lo publicó. Pero Juan Ariel quedó por debajo de la deuda real que tiene el país con Venezuela. Juan Ariel habló como de unos 240 millones o algo por el estilo. Porque él estaba hablando de lo que había sido el suministro de la época de Petrocaribe que es una deuda del Estado Dominicano. No es de un gobernante de turno. Porque aquí hay una serie de personas que por servicio prestado al Estado Dominicano en gobiernos anteriores están reclamando su pago y se le está pagando. En esa misma semanal el presidente se refirió a unos ingenieros a partir de una pregunta que hizo un periodista que se le debía dinero de pasado gobierno y se le está pagando a algunos o se le está sustentando a otros. Lo que quiere decir que la deuda del Estado no es impagable. Es la continuidad del Estado. Es la continuidad del Estado. Entonces, a Juan Ariel le faltó contabilizar ahí la deuda, no la deuda, el beneficio acumulado del 49%. Aquí lo que hay que cuestionar es que tú eres un azaroso y malagradecido y traicionero de la patria porque tú estás contradiciendo al presidente de la República. Tú estás contradiciendo al Estado Dominicano. Tú estás yéndote a favor de una dictadura y pones en segundo plano el país. El presidente Luis Abinader tiene que ser enfático, directo y debe de inmediato sustituir a este loco viejo llamado Miguel Mejía, a este traidor llamado Miguel Mejía que pone el interés de una dictadura por encima del interés de la patria, del país. El presidente Abinader después de este desmentido, de este abuso lo correcto es que a Miguel Mejía lo sustituya, lo cambie, lo quite, lo bote del puesto lo más rápido posible. Ese es un rastrero, Miguel Mejía es un rastrero, ese que vemos ahí, ese es un rastrero descarado, malagradecido, un abusador lo que es ese. Hay que quitarlo de ahí. cualquier situación que afecte al país sea verdad o sea mentira, que sean los adversarios que critiquen al país, pero no los propios funcionarios del gobierno. No, que no sean los propios funcionarios que sean los adversarios que critiquen y cuestionen. Y tú estás criticando, estás desmintiendo, estás diciendo al país que lo expuesto por el presidente es falso. Entonces, hay que sacarte de ahí, rastrero, Miguel Mejía es lo que se merece, abusador.